Hoy presentamos Los Amigos Están Donde Los Buscas. Más rápido, Swift Wind. Enséñame qué tan rápido puedes volar. Grandioso. Los guerreros de Horda que están persiguiendo esa nave. Esos robots necesitan una lección de educación espacial. Ustedes ya están fuera. Los robots no saben cuándo están de más. Espada, arrakeza. Ese fue un punto para nosotros. Eso será cargo de los robots de Horda. La nave está muy dañada. Será mejor que hagamos algo. ¡Oh, no! Una cápsula de escape. ¡Vamos, Swift Wind! Veamos si podemos ayudarlo a que aterrice a salvo. Perdió el control. Se estrellará cuando aterrice. ¡Anda, Sweetie! ¡Vamos! Tendré que atraparla. Oh, estuvo cerca. Soy el príncipe Joel de Antares. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Shira. El sistema de guía de mi roboamigo ha sido dañado. ¿Un robot? Más que eso, un roboamigo. Él siempre se ocupa de hacer todo por mí. Pero, está roto. El castillo de la reina ángela en Bright Moon está cerca. A ella le agradará tratar de hacer contacto con tus padres y decirles que estás aquí. Haremos lo posible para hacer contacto con Antares. Pero puede tomar algún tiempo. Mientras tanto, Bo te enseñará a los alrededores de nuestro reino. Tal vez te presente a algunos de nuestros jóvenes. Encantado de hacerlo. ¡Segra! Vengan, quiero que conozcan a alguien. Acérquense. ¿De dónde vienes? De Antares. ¿En dónde está eso? A 600 millones de Bexors. Por ahí. Vamos, chicos. Tenemos que acabar con la limpieza para que podamos salir a jugar. Oye, ¿nos quieres ayudar? ¿Están locos? Yo no acostumbro a hacer esas cosas. Mi roboamigo hace todo por mí. ¿Roboamigo? ¿Qué es eso? Un robot personal. Todos los niños de Antares tienen un roboamigo. Y ellos hacen todo por nosotros. Grandioso. Él puede hacer la limpieza. Eso nunca. Los roboamigos solo trabajan para sus dueños. Yo nunca dejo que el mío ayude a nadie. Además, se arruinó cuando me estrellé. Ay, escuchen, chicos. Nosotros no tenemos ninguno de esos roboalgos, de todos modos. Así que si queremos salir a jugar hoy, tendremos que darnos prisa. Nos veremos. Ellos querían usar mi roboamigo para su limpieza. ¡Qué descaro! Bueno, yo no lo creo. Ellos solo trataban de ser amistosos. ¿Sí? Pues los amigos no te piden que les prestes tu roboamigo. Tal vez no en tu planeta, Joel. Pero en Eteria nos gusta ser compartidos. Pues a mí no. La nave antariana ha sido destruida, amo. ¿Conseguiste el roboamigo? No, no exactamente, señor. No exactamente, señor. ¿Qué clase de oficial de los ordianos es este? Buena pregunta, Ip. ¿Cuál es su respuesta, capitán? Creemos que el príncipe Joel pudo haber escapado en una cápsula de salvamento con el roboamigo. ¿Escapado? ¿A dónde? A luna brillante. Consira, señor. ¡Qué tonto! No se desquite conmigo, jefecito. Tienes razón, Ip. Yo me haré cargo de este inútil. La cura del agua para ti, capitán. Eso sí que fue una buena lección, jefe. Pero, ¿por qué está usted tan preocupado por ese roboamigo? Porque es muy poderoso. Uno de los mejores robots de la galaxia. Ah, ya comprendo. Así que los rebeldes lo tienen. No hay manera de saber lo que podrían hacer. Le diré lo que haremos, jefe. ¿Qué le parece si voy a luna brillante y encuentro al roboamigo del príncipe Joel? Demasiado peligroso. Pero ellos nunca sabrán que estoy ahí. Observe. Iré muy bien disfrazado. No, 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 eso no está bien. Alguien podría comerme. Ah, tal vez una vela. No, Ip, podrías quemarte. Ay, tiene razón. Iré tal como soy de guapo y buscaré buenos lugares para esconderme. Está bien, Ip, pero no corras riesgos. Tú eres el único de aquí en quien puedo confiar. No hay problema. Buenos días, príncipe Joel. ¿Dormiste bien en tu primer día en luna brillante? Realmente no. Extrañé a mis padres y estoy acostumbrado a tener mi roboamigo. Pero el mío se dañó cuando me estrellé. Temo que no hemos sido capaces de hacer contacto con Antaris. Pero tenemos algo que tal vez pueda ayudarte en tu soledad. Mira. Ah, mi roboamigo. Pero yo creí que estaba arruinado. Pensamos que te gustaría tenerlo de todos modos. Así que Bo unió las piezas lo mejor que pudo. Tiene algunos golpes y abolladuras y probablemente no pueda ser energetizado. No estés tan seguro de eso. ¿Qué quieres decir? Discúlpenme, olvidé algo en mi cuarto. Nos vemos después. Ah, gracias por encontrar a mi roboamigo. Ahora veamos si la fuente de poder de emergencia está todavía cargada. Con esto debe funcionar. ¡Qué bien! Sí, amo. ¿Cuáles son sus órdenes? Esperen a que Ordak sepa esto. ¿Esperen sus órdenes? Grandioso. Parece que no ha sufrido ningún daño. Le tengo que contar esto al jefe. Vamos, George. Muéstrenos lo que puede hacer. Bueno, está bien. Pero nadie puede tocarlo. Ahora, observen. Conviértete en una catapulta. Observen. La dispararé. Oye, no lo hagas, Joel. Tengo el presentimiento de que Shira va a ser necesitada aquí. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy Shira! ¿Le puedes dar a algo? No, no lo haré. Fíjense. Vamos, Sweetie. Este parece ser un lugar seguro para tirarlo. ¡Eso estuvo cerca! Yo no creí que estuviera dirigido a algo. Te dije que lo estaba, Joel. Pero tú estás muy ocupado viendo que nadie toque tu robot. Vamos, chicos. Ya hemos visto suficiente del roboamigo del príncipe Joel. Es hora de ir al Big Ditch Canyon. ¿Por qué no vienes con nosotros? Yo odio caminar. Nos vemos después. Fue algo muy peligroso lo que acabas de hacer, Joel. No fue mi intención causarles problemas. Yo solo quería mostrarles a mis amigos mi roboamigo. Tú solo querías mostrarlo, pero no compartirlo. ¿Por qué debería compartirlo? Porque compartir es una gran parte de la amistad. Es algo que tú deberías aprender. Ahora, ¿estás seguro de que no quieres venir al cañón? Bueno, yo... Bueno, lo pensaré. Entonces, le puso esa cosa y... ¡Zas! Se podía convertir en cualquier cosa que él quisiera. Tenemos que robarlo, jefe. No tendremos que robarlo, Ind. Él vendrá hacia nosotros. ¿Cómo? Este pequeño control pondrá al robot bajo mi poder. A ver, ¿crees que podrás penetrar en el computador del roboamigo? ¡Por supuesto! Poe dijo que este era el camino hacia el cañón. Me pregunto si los niños se alegrarán de vernos. Bueno, si no es así, no nos quedaremos. No puede estar muy lejos. ¡El guapo Imp llamando a Hordak! ¡El guapo Imp llamando a Hordak! ¿Tim, qué sucede? Buenas noticias, jefe. El chico se está llevando a su roboamigo a un campamento en el Big Beach Canyon. Puedo entrar ahí, pero necesitaré ayuda. ¡Excelente! Te enviaré a Catra, Grislor y Leech. Ellos mantendrán ocupados a todos mientras tú pones al robot bajo mi control. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Joel! Decidiste venir después de todo. ¡Qué bueno! Pensé que mi roboamigo podría ser útil aquí. Seguro, pero también habrías podido venir sin él. No estoy acostumbrado a hacer nada sin mi roboamigo. Te apuesto que puedes hacer más cosas sin ese robot de las que tú crees. Te diré qué haremos. ¿Qué te parece si vamos a escalar? Deja aquí a tu roboamigo. Pero, ¿alguien puede tocarlo? Y, además, yo nunca he escalado sin ayuda. Yo te ayudaré. Vamos. El robot estará a salvo en nuestra tienda. Están dejando al robot en la tienda. Ahí viene Catra y nosotros. Ya puedo entrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes están traspasando el territorio de los ordianos. Eso no es cierto. Este cañón está dentro de los límites de Luna Brillante. ¡Ja, ja! No, no por mucho tiempo. Yo estoy aquí para declarar que este territorio es propiedad de los ordianos. ¡Atrápenlo! Y vean si Adora se encuentra en alguna de esas tiendas. A Hordag le encantaría atrapar a esa traidora. Creo que vamos a necesitar refuerzos. Mira, ¿qué está sucediendo ahí? Son un montón de soldados ordianos. Se llevan a mi roboamigo. Espera, Joel. No andan de prisa. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy Sheera! ¡Sheera! ¡Sheera! Muy bien, roboamigo. Ya ha llegado la hora de que te conviertas en amigo de los ordianos. Llamando a Hordag. El guapo Imb llamando a Hordag. ¡El aparato está colocado! ¡Excelente! Apártate mientras lo activo. ¡Despierta! ¡Despierta roboamigo! Estoy a su servicio, amo Hordag. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Fuera de nuestro camino, músico. Antes de que rompa tus cuerdas. Inténtalo, monstruo peludo. Haré que te arrepientas. ¡Meow! Creo que no tendrás oportunidad. ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿A dónde debe ser llevado el prisionero? Solamente déjalo donde está. ¡Sheera! ¡Sheera! No sé qué le habrás hecho a ese robot, pero será mejor que le digas que suelte a Bo. El roboamigo es ahora un cercano asociado de Hordag. ¡Meow! Él solo sigue sus instrucciones, no las tuyas. Ya lo veremos. ¡Suelta a Bo! ¿Puedes tomarlo? ¡Suelta a Bo! ¿Qué te dirige? ¿A dónde te diriges, cerebro de mosca? ¿Cerebro de mosca? Yo te convertiré en estofado de sanguijuela. Mejor cálmense. Ustedes estarán fuera de aquí en un minuto. Roboamigo, ven aquí. No, Yol. Ha cambiado. No te le acerques. No ha cambiado. Él sigue siendo mi roboamigo. Sí, amo. Yo soy tu roboamigo. No debes creerle, Yol. El chico es prisionero de Hordag. No se acerquen. Se dirige a la zona del terror. Tengo que detenerlo. Pero primero... Estoy segura de que todos ustedes se han convencido de que esta no es propiedad de los ordianos. Será mejor que empiecen a caminar. Es un largo camino a casa. No podemos hacer nada que provoque que suelte a Yol. Espada a cortina de humo. Esto nos dará tiempo para rescatar a Yol. Peligro, peligro. Problemas de visión, problemas de visión. Es nuestra oportunidad, Swift Team. ¡Vamos! Detengo. Y justo a tiempo. ¡Mira! Y hice mal en decir que el roboamigo estaría a salvo en nuestra tienda. Lo siento, Yol. Está bien. Cuando Hordag logró controlarlo, descubrí que los robots solamente son amigables porque están programados para eso. La gente es amigable porque realmente se preocupa por los demás. Sabes, creo que después de todo eres bueno, príncipe Yol. ¿Yo? Bueno, creo que tú también eres bueno. Oigan, miren lo que traigo. Pensé que te gustaría llevarlo de regreso a Antaris contigo. ¿Antaris? ¿Regresaré a casa? Sí. Y tus padres acaban de llegar. Eso es grandioso. Oye, Yol. ¿No estabas asustado cuando el roboamigo te estaba llevando? Por supuesto que no estaba. Pero sabía que estaba a salvo mientras Shira estuviera ahí. ¿Cómo desearía haberle dado las gracias? Estoy segura de que ella lo sabe. Apuesto a que así es. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto. Estoy en contacto con Shira todo el tiempo. De hecho, cuando ella se mete en problemas, yo soy el primero que llama. Oh, wow. Cuéntame más. Oh, encantado. ¿Recuerdas aquella vez que yo estaba? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!